En el Club de Campo Las Encinas se llevó a cabo la celebración del Día del Dirigente Vecinal, fecha que celebra por tercer año consecutivo nuestra comuna. A la actividad organizada por la Municipalidad de San Vicente, asistió el alcalde Jaime González Ramírez, acompañado por el Intendente de la Región de Higgins, Pablo Silva, junto a legisladores, autoridades regionales y concejales en ejercicio de nuestra comuna. El alcalde Jaime González agradeció a cada uno de los más de 130 dirigentes vecinales por la noble labor que realizan sin más interés que unir y engrandecer a su comunidad, a quienes se les regaló un árbol nativo como reconocimiento por su labor desinteresada. Hoy día un alto en el camino para reconocer esta gran labor, este enlace que hacen ellos entre las necesidades de la gente y las autoridades que tenemos que escuchar por dónde orientar los distintos proyectos. Además ha sido una alegría enorme en donde la Unión Comunal ha hecho un reconocimiento que hay un crecimiento de la Junta de Vecinos y por sobre todo un fortalecimiento de la amistad. Sin duda somos diversos, somos diferentes, pero tenemos un objetivo común que es el crecimiento de San Vicente y para eso todos debemos estar unidos y reconocernos en ese legítimo derecho de decir queremos que participe la gente, queremos que San Vicente sea mejor y queremos ir dejando obras. Así que en ese sentido nos hemos complementado bien y yo quiero felicitar a cada una de las dirigentes y dirigentes por esta gran labor que hacen por sus sectores y nosotros como autoridades, es decir, somos el eslabón necesario para que llegue el desarrollo a través de los recursos del Estado de Chile a nuestra comuna. Así que un abrazo a todos ustedes, un abrazo de cariño, de afecto y de reconocimiento por su gran labor. Por su parte, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos sorprendió a la primera autoridad con la entrega de un galvano en agradecimiento a todo el apoyo prestado a las diferentes juntas de vecinos de toda la comuna durante estos años. Bueno, esta celebración del Día del Dirigente San Vicente da cuenta del trabajo que ha hecho Jaime González como alcalde con incentivar la organización de cada uno de los sectores de San Vicente. Yo creo agradecer el trabajo constante de cada uno de ellos y especialmente al alcalde que preocuparse de multiplicar la cantidad de organizaciones que hay en San Vicente porque son nuestros abuelos armados los que nos ayudan cada vez más a hacer este pueblo mejor, de esta región y de este país. Felicitar nuevamente a todos por este maravilloso fiesta. Me parece extraordinario de que exista un municipio que valore a los dirigentes vecinales, que los celebre. El Día del Dirigente Vecinal ya existe hace ya un par de décadas. En San Vicente recién se celebra hace tres años, donde se le agradece la entrega que hacen los presidentes y directivas de la Junta de Vecinos y las otras organizaciones comunitarias de San Vicente. Esta es una comuna especial donde el municipio ha ayudado a que crezca la cantidad de junta de vecinos, ha ido a organizar a los dirigentes vecinales en este tiempo con una unión comunal que es más representativa, más empoderada, más pensante, más opinante que en otras épocas y creo que es una forma de entender la democracia. Una autoridad comunal como Don Jaime González y el Consejo Municipal, quienes respaldan, reconocen, valoran, agradecen, estimulan y empoderan a los dirigentes vecinales. Bueno, muy contento de poder compartir un momento tan especial como es el Día del Dirigente Vecinal en San Vicente, una comuna que ha ido avanzando notablemente en estos últimos cuatro años de gestión de Jaime González, no solo en el método de proyectos, de avances, de grandes temas de infraestructura, sino que también avanzando en el tejido social. Esta es una comuna que ha destacado a nivel regional en los últimos cuatro años alrededor de 230 nuevas organizaciones se han constituido en San Vicente y eso por supuesto que habla muy bien, no solo de los avances en temas de concreto, cemento, sino que también en el tejido social y la capacidad de construir ciudadanía, organizada para efectivamente poder encontrar en conjunto la solución a los problemas de todos, que son los problemas de la comunidad. Así que solo felicitar el esfuerzo que hacen día a día los dirigentes sociales, el apoyo permanente que ellos le dan también a un organismo como es el municipio para poder resolver los problemas de todos y por supuesto esperar que en los próximos años también esa senda de crecimiento siga dándose con esa misma fuerza y energía. Y para nosotros es muy gratificante que nos inviten a las celebraciones porque se reconoce el trabajo que nosotros hacemos gratuitamente y en apoyo a la comunidad, porque esto es un trabajo prácticamente lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias don Jaime por el reconocimiento y por la fiesta que está súper buena. Me parece muy bonita esta celebración, muy lindo ver que todos los dirigentes estén unidos. Así que se le agradece al señor alcalde y a todos los funcionarios municipales por supuesto, muy bonito todo. orgullosa de lo que estamos celebrando ahora, orgullosa de que nuestro alcalde, don Jaime González, esté siempre preocupado de nosotros, de nuestras necesidades, que nos tome en cuenta. Llevamos tres años con él trabajando, hemos hecho muchas, muchas cosas a nivel de toda la comuna y de San Vicente y agradecido por lo que nos está dando ahora. ¡Gracias!